Suscríbete a nuestro boletín una mujer de tenis y murió, a tres años de haber dado a luz a su hijo mientras estaba en coma, reseña People. La familia de Sarista Yills confirmó a través de un mensaje en Facebook que la mujer había fallecido el pasado lunes 21 de mayo. Esto, casi después de cuatro años de haber sufrido un accidente de auto donde resultó severamente herida, informa People. En el año 2014, Yills regresaba a su casa en Sweetwater con unos amigos. La mujer y sus amigos venían de un concierto celebrado en Nashville, cuando el conductor del vehículo en el que viajaban impactó una valla de contención o barandilla reportó WAT6. People indica que en aquel momento, sus amigos salieron caminando del accidente, pero Yills estaba mal herida y no respondía. En aquel entonces, Yills tenía cuatro meses de embarazo de su hijo, Leighton. Aunque la madre del niño estaba en coma, el bebé nació de manera exitosa, traído al mundo por los médicos. Leighton nació prematuro, indicó Fox News, reseña People. La familia de la joven anunció su muerte con un emotivo mensaje publicado en la página de Facebook Yills Family Prayers for Sarista. Esto entristece mi corazón al decirlo, pero nosotros todos sabemos que ella ya no está sufriendo. Sarista Yills ganó sus alas esta mañana. Ella ha sufrido por tres años y medio y ahora se regocija con nuestro Padre Celestial. Vuela alto y esparce tus alas, lee el mensaje. Vuela alto y esparce tus alas, lee el mensaje.